En el año 1983, un golfista mexicano logró participar en el US Open, Ernesto Pérez Acosta, siendo el único profesional que ganó dos veces el Abierto Mexicano celebrado en Chiluca y en el Club de Golf La Hacienda. Vamos a conocer un poco más de él. El campestre de Tijuana ha sido históricamente uno de los campos que mejores jugadores han forjado. Una de estas figuras es sin duda Ernesto Pérez Acosta. Sí, nosotros somos de aquí, de un barrio aquí enfrente que se llama El Agua Caliente. Y entonces, pues aquí vivíamos nomás cruzando la calle. Y pues el campo estaba totalmente las afueras de Tijuana, entonces nomás cruzábamos la calle y nos veníamos aquí en las tardes a bolear. Éramos boleros, veníamos a ayudar. Yo juntaba las bolas aquí en la práctica. Nos pagaban un dólar. A los cadis grandes le daban dos dólares por 18 y a nosotros nos daban un dólar. Y cuando veníamos aquí a juntar bolas de boleros, pues nos daban un dólar, 50 centavos, a veces dos dólares, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Entonces practicábamos y empezamos a ganar dinerito. Ya en su etapa como profesional, brilló como pocos golfistas mexicanos lo han logrado, siendo 1976 su año más exitoso. Copa del Mundo fue aquí en Palm Springs, California, aquí cerquitas a dos horas. Pues desde luego que los favoritos eran los americanos. El equipo americano que en ese tiempo estaba, era Jerry Pate, que había ganado el US Open, campeón del US Open, y Dave Stockton. Y desde luego pues venía de los equipos europeos España, Severino Ballesteros y Manolo Piñero. Entonces pues los favoritos eran ellos para llevarse todo. Pues fíjate la sorpresa de que España gana el equipo, le gana a Estados Unidos, y yo gano el individual, les gané a todos. Es el único mexicano que puede presumir en su palmarés dos Copas del Mundo, ya que en 1978 repitió la hazaña en el Mundial Mixto, haciendo pareja con la estrella Nancy López. Así como cuenta con dos Copas del Mundo, Pérez Acosta también es el único mexicano que ha logrado ganar dos veces el abierto de su país, además de que fue el primer nacional en levantar este trofeo. Yo creo que esa satisfacción pues ha sido de las mejores, después el primer mexicano, y por mucho tiempo, veintitantos años, tuve yo catalogo como el único mexicano que había ganado el abierto. No es casualidad que el abierto mexicano de golf regrese a Tijuana, ya que además de que vuelve a la casa del primer mexicano que lo ganó, también llega a un campo que históricamente ha recibido a varios de los mejores torneos que se han jugado en nuestro país. Bueno, el campeonato tiene mucha historia. En principio de que aquí en los años y la época del casino, en aquel tiempo el primer lugar aquí eran 10 mil dólares, que 10 mil dólares era pero muchísimo dinero, porque el abierto de Estados Unidos pagaba mil dólares y aquí pagaban 10 mil. Ya anteriormente el club había sido sede de dos abiertos mexicanos, 83 y 84. Aquí se han jugado campeonatos nacionales, el Nacional Interclub, el Nacional Amateur se jugó aquí hace muchos años, regalado de mi hermano Carlos y yo, lo jugamos ya como Amateur. Para Adrenalina Golf, Abraham Nene. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.